Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez al canal y el día de hoy vengo a compartirles otro de esos videitos de como productividad que se salen un poquito del tema de los libros que habíamos quedado en que iba a estarles haciendo frecuentemente y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes en redes sociales me han comentado mucho porque en algún momento pues yo les he contado se trata del tema de la gratitud alguna vez han sentido que tienen muchas cosas en su vida pero aún así no logran sentirse felices, plenos, llenos sienten que les hace falta algo más y nunca sienten que sea suficiente aún cuando tengan un techo, una casa, que tengan familia, que tienen comida, que tienen trabajo, que tienen ropa para vestir que tienen esas cosas que a ustedes les gustan y que los llenan pero aún así sienten que nunca es suficiente y esto puede deberse a un ciclo en el que siempre queremos más y más y más cosas que nunca es suficiente porque nunca nos sentimos agradecidos por las cosas que ya tenemos y personalmente yo siento que la gratitud a mí me ha ayudado como abrir los ojos, cambiar esa perspectiva y ver las cosas maravillosas que tengo en mi vida y que tengo en mi día a día y es algo que a ustedes también les podría funcionar y es que una vez que nosotros empezamos a apreciar todas esas cosas que ya tenemos y empezamos a ver la abundancia en nuestra vida lo que vamos a hacer es atraer más abundancia a nosotros y se vuelve un ciclo en el que si empezamos a agradecer por cosas pequeñas y empezamos a ser agradecidos por todas esas cosas que tenemos vamos a empezar a ver más y más y más cosas por las cuales agradecer y entre más incorporemos la gratitud en nuestro día a día más llenos, más completos nos vamos a sentir y eso me lleva a que también nos vamos a sentir más positivos todo este tema surgió porque desde el año pasado yo les he contado que yo tengo un diario de gratitud en el que todos los días en la mañana escribo tres cosas por las cuales me sentí agradecida el día anterior y escribo un poquito de por qué me siento agradecida por esas cosas y ahora vamos con lo que puede ser que más les interese a ustedes y son mis tips para poder llevar un diario de gratitud lo primero sería escoger una hora del día donde ustedes sepan que siempre, siempre, siempre van a poder dedicarle tiempo porque para que esto funcione es de vital importancia que lo hagan absolutamente todos los días a mí me funciona muchísimo más en la mañana porque siento como que me carga de energía positiva y es una muy buena forma de empezar el día lo importante es que ustedes encuentren ese momento ideal para que siempre apliquen el diario de gratitud otra cosa que me funciona a mí muchísimo es que si van a implementar este nuevo hábito del diario de gratitud lo combinen con otro hábito que ya ustedes tengan por ejemplo, yo todos los días en la mañana me tomo un vaso de agua con vinagre de manzana entonces lo que hago es que yo, lo primero que hago es pues levantarme, acomodar la cama luego voy y me sirvo el vaso de agua y empiezo a escribir el diario de gratitud como yo lo escribo en la mañana generalmente lo que hago es agradecer cosas que me pasaron el día anterior y cosas por las cuales me siento agradecida al despertar el siguiente tip es escribirlo en papel como les había enseñado el año pasado que tengo una libreta específicamente para el diario de gratitud y esto es porque yo siento que al escribirlo, al tomarse el tiempo de tomar un lapicero y empezar a escribir en papel como que ayuda a enfocarse muchísimo en ese momento de agradecimiento me resulta mucho mejor que hacerlo en la computadora porque en la computadora estoy trabajando todo el día o en el teléfono es algo que utilizo siempre en cambio pues sentarte y escribir sobre papel no pasa todo el tiempo el siguiente tip es tener un lugar específico para poder hacerlo y esto creo que va a depender mucho de cada uno de nosotros yo por ejemplo lo tengo siempre en mi escritorio porque yo suelo trabajar desde casa entonces este es como ese lugar en el que desde temprano ya lo veo y ya me siento a escribir como les decía les recomiendo un montón ligar hábitos así que si ustedes lo van a hacer en la mañana pues que lo tengan no sé como en la mesita siempre o en la mesita de noche si lo hacen por la noche por mi parte antes cuando no tomaba agua con vinagre de manzana en la mañana lo que tenía era siempre una botella con agua en la mesita de noche y ahí también tenía mi diario de gratitud entonces yo me despertaba y lo primero que hacía era tomar agua y escribir en mi cama ahora ya lo modifique un poco pero lo importante es como ligar los hábitos y tener ese lugar específico y esa hora específica para hacerlo yo les recomiendo siempre 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 escribir por lo menos tres cosas por las cuales se siente agradecido si ya quiere uno escribir 5, 6, 10, llenar toda una página de cosas o situaciones por las cuales se siente agradecido está súper bien pero siempre 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 tratar de que sean mínimo tres y que sean lo más específicas posible más adelante les voy a dar ejemplos de qué cosas podrían escribir para que les ayude a inspirarse otra cosa que he empezado a implementar y que siento que también me ayuda un montón es escribir un mantra diario y eso es una frase cualquiera que significa algo para uno por ejemplo escribir el día de hoy voy a ser más amable o no sé cualquier frase bonita que a uno le llegue en ese momento escribirla y viera que sí funciona hace que uno pues como que tenga muy presente la frase o tenga muy presente ese mantra y lo ayuda a mejorar su día sé que al inicio puede parecer un poco difícil qué cosas escribir qué cosas agradecer así que voy a darles como algunos ejemplos que yo he hecho para que ustedes se inspiren y les sea más fácil al iniciar primero a mí me parece súper importante incluir cosas que sean cotidianas hoy desayuné súper rico, los pancakes me quedaron deliciosos, el café me supo delicioso el día de hoy cuando me desperté el sol daba súper lindo en la mañana cosas así súper 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 pequeñitas y también se puede dar gracias por todas esas cosas que nos aporta la naturaleza como los rayos del sol me calentaron de una manera especial el día de hoy amé escuchar los pajaritos mientras estaba leyendo el libro en el parque y todas esas cosas que en un principio pueden parecer muy básicas pero que deberíamos estar agradecidas por ellas como tener casa, como tener comida como les decía que mi cama anoche me arropó y hacía mucho frío también se puede agradecer por todas esas cosas materiales que tenemos en la vida puedo agradecer porque hoy me compré un nuevo libro puedo agradecer porque me encanta escuchar música y mi teléfono me permite hacerlo puedo agradecer porque tengo Spotify o puedo agradecer porque hoy, no sé, mi computadora me permitió ver un video que me encantó cosas de ese estilo también se puede agradecer por todas nuestras habilidades desde lo más básico como que tal vez hoy me tocó caminar entonces voy a agradecer porque mis pies me permiten caminar porque puedo caminar, porque puedo transportarme porque hoy hablé con tal persona y agradezco tener la capacidad de hablar la capacidad de expresarme hasta las cosas que tal vez ya se van volviendo más específicas como podría agradecer agradezco mi capacidad de organizar agradezco mi capacidad de planificar agradezco porque tengo una bonita voz y me gusta cantar por ejemplo o también se puede agradecer por nuestras características como nuestro carácter porque gracias porque tengo un buen sentido del humor gracias porque sé escuchar a las personas gracias porque puedo expresarme de una manera correcta también se puede agradecer por todas esas personas especiales que están en nuestra vida, en nuestro día a día puedes agradecer por tus papás, por tu mamá, por tu familia, por tus amigos por tus compañeros de trabajo que hoy sean amables cualquier acto generoso que haya hecho una persona por ti en el transcurso del día y eso a mí me ha parecido súper importante porque es muy valioso porque a veces uno olvida todas esas pequeñas cosas que hacen las personas por nosotros y sacar el tiempo para escribirlo y agradecer por esos actos de bondad que hay en nuestra vida diaria hace que aprecemos a las personas que nos rodean muchísimo más también se puede agradecer por todas nuestras situaciones por nuestras experiencias por esas cosas completamente random que a veces pasan en nuestros días se puede agradecer porque tal vez un muchacho en la calle te dio una sonrisa que no esperabas porque tal persona te quiso incluir en un proyecto porque hoy por pura casualidad terminaste yendo a desayunar a comer a algún lugar que no conocías te viste con una amiga de sorpresa te la encontraste en la calle y se fueron por un café todas esas cosas inesperadas se pueden agradecer y por último mi último tip es que cuando agradezcan este tipo de cosas en su vida pueden tratar de relacionarlas con el sentimiento que vivieron puede ser gracias porque salir a comer con mi amiga me dio un poco más de paz porque hablé de mis problemas gracias porque me comí ese chocolate delicioso y me hizo sentir súper feliz ese día y ese tipo de cosas y bueno eso sería todo para el video del día de hoy espero que les haya gustado que todos estos tips les sean de muchísima utilidad quería incluir en el video los beneficios del agradecimiento respaldados científicamente pero lamentablemente siento que el video sería como súper extenso súper largo entonces preferí no incluirlos pero si en un futuro les gustaría que hiciera como un video hablando de los beneficios que da ser una persona agradecida y de incluir el agradecimiento en el día a día yo sería súper feliz de hacerlo y poder compartirlos con ustedes sí quiero recalcar y voy a ser muy enfática con esto el agradecimiento es algo que se tiene que aplicar diariamente no sirve si agradeces un día y se te olvida tres, cuatro y después vuelves a agradecer esto funciona cuando uno saca todos los días un tiempito para poder aplicar el diario de gratitud así es como pues no les voy a contar porque sería parte de este otro video que les voy a hacer como es que el agradecimiento poco a poco va cambiando nuestro cerebro va cambiando conexiones neuronales que hacen que veamos las cosas de una manera diferente así que bueno ese sería el video por el día de hoy espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información que los quiero un montón que les mando un beso gigante y que nos vemos en un siguiente video chao